Konichiwa 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 wawa hola 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 mucho gusto, yo soy María y bienvenido o bienvenida bienvenido o bienvenida a mi canal de A-S-M-R grasa el día de hoy a ustedes les gustó mucho mi video donde hablaba japonés entonces me dijeron que había faltado una palabra y totalmente faltó una palabra y ese fue el Oni-chan Oni-chan no se porque pero cada vez que digo Oni-chan siento que es como una niña como tiernilla o sea como de Oni-chan Oni-chan ¿saben? entonces hoy les voy a decir otras palabritas en japonés 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 la primera va a ser Oni-chan 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 me siento super taco haciendo esto japonés lo soy Oni-chan 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 Oni, John Bien, esta estando Sensei 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 ¿Qué significa corazón? Ay, también te dan una forma de corazón Cucuruu, Cucuruu ¡Cocorro! cocorro 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 este significa te amo o te quiero o me gusta o no me gusta es mas como suki bez suki bez aishteru oni chan aishteru oni chan aishteru 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 no cantan muy bien si era aishiteru o si era aishiteru entonces estaba en japón me decían aishiteru osea cuando pregunté me dijeron no porque me hayan dicho que me muevan aishiteru 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 este en esta neko 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 significa gato por eso estoy diciendo después de decir neko 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 Neku, Neku, Neku Neku, Neku, Neku perdonen el viento eso que hay una disculpa enorme Neku, Neku me lo soy Neku, Neku, Neku Neku, Neku, Neku Neku, Neku, Neku Neku, Neku, Neku Neku, 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 Neku 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 Y la última palabra que les voy a decir hoy es que no es tanto hablando en japonés es más como palabras en japonés porque así que tú digas que yo puedo hacer una conversación en japonés no puedo y la última va a ser baka baka significa tonto no vales estoy diciendo tontos, ok? solamente estoy diciendo tonto baka, 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 baka wow, de verdad es que ni siquiera hay tanto viento Vaca, 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 vaca Vaca, 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 vaca Vaca En esta chistosa Yo siempre soy muy otakuna Entonces cuando yo iba como en segundo de seco Me peleé con una niña Y a esa niña yo le puse vaca Pero así como de tonta Y ella me puso Ay pues estaría gordita Pero no tienes por qué decirme así Y le dije Aparte de tonta Inculta Y así de para que veas Que yo sé hablar también japonés Nihongo bitch Entonces Y pues Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Recuerda darle like Comentar, suscribirte Todas esas cosas cool de la vida Muchas gracias por todo tu apoyo Y por verme Buenas noches O buena siesta O buenas lo que sea Adiós Gracias por ver el video de hoy Gracias por ver el video de hoy